Chicos, quiero que sepan una cosa, los pagos que yo tengo son los que he estado juntando mientras juego Recuerden que a mi nadie me paga por hacer este tipo de cosas, ya que es tanto el esfuerzo Yo les pido por favor, por favor, con todo el corazón, que compartan el video, compartanlo entre sus amigos Y que me ayuden, me ayuden porque este canal no es solamente mío, somos 1100 y pico de suscriptores Pero yo sé, yo sé que YouTube no nos ayuda, no nos ayuda y muchas veces no avisa, no notifica que estamos en directo y todo Digo estamos, hablo en plural, porque no soy solamente yo Es toda la gente, es toda la gente que durante todo este tiempo ha estado jugando conmigo y riéndonos y compartiendo batallas Y la verdad que es gente muy especial, muy especial Por eso es que yo quiero regalar estas cosas Obviamente esto sería muy distinto y habría mucho más sorteo Si tuviera los 2000 seguidores que me pide Epic Games Para así poder darme el código de creador